En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Gracias por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y de su espacio escenario. Como todas las noches tenemos siempre nuestro invitado o invitada. En esta ocasión tenemos una hermosa dama que nos estará acompañando para contarnos también sus vivencias y también lógicamente sus experiencias en la parte artística. Hasta ello vamos a invitar como todas las noches a nuestro compañero Ramiro Darváez que ya está listo también para compartir con cada uno de vosotros. Ramiro, buenas noches, bienvenido. Siempre es un gusto, Leonardo, compartir escenario contigo y con nuestros invitados que tarde a tarde se animan a compartir con nosotros un momento de diálogo, un momento de experiencias, de vivencias aquí en este subprograma escenario Rostros que dejan Rastros. Iniciando esta semana nos da mucho gusto recibir a una joven cantante muy querida, muy conocida, no solo acá en Catamayo, sino en la provincia y por supuesto en el país. Entonces, está caminando, está su tempranedad, está dando lo mejor por hacer de la música su camino, su arte, su forma de vida. Estamos hablando de Daniela Palacios. Bienvenida, Daniela, a nuestro programa. Nos da muchísimo gusto contar con tu presencia en esta ocasión. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes, que son mi gente, claro que sí. Vivimos en el mismo lugar y pues agradecida por esta oportunidad, darle la oportunidad a la gente de Catamayo y por qué no, que próximamente se hará internacional, ¿verdad que sí? Sí, sí. Qué bonito, Daniela, saber de que lo que tú dices, ¿no? Somos de este mismo lugar, somos conocidos, somos de este mismo sector. Y nos sentimos muy orgullosos de que Catamayo también esté dando esos frutos, parte por ser de Loja, por Loja es la cuna de los artistas. Y Catamayo, por supuesto, tiene su madera, tiene su talento. Y uno de esos ejemplos es justamente Daniela. Daniela, a su temprana edad, pues ya ha decidido seguir estos caminos de la música. Quisiera que nos cuentes, Daniela, cómo empezó este sueño, en qué momento tú te diste cuenta que te gusta la música y cómo fueron estos primeros momentos, Daniela. Claro, bueno, contándoles una anécdota, una parte de mí. Todo empezó desde que tengo 14 años. Mi papá había tenido una guitarra, una guitarrita sencilla, en la que él salía a tocar un poquito la guitarra. La verdad, no es que a este, tocaba hartísimo, pero sí la hacía más o menos. Entonces, él le había enseñado a mi mamá. Mi mamá me cuenta que había aprendido en cuatro meses. Y ahí, entre los dos, me enseñaron un poquito y aprendí yo, digamos, en dos mesescitos. Sin embargo, el internet fue una base importante para mí, porque en el YouTube, pues, ahora con estas herramientas realmente se logra aprender. Entonces, ahí fue donde fui desarrollando. Y, pues, yo creo que mi motivación principal fue que yo llegaba del colegio súper aturdida por los deberes. A veces la incomprensión del joven, usted sabe. Entonces, yo me envolvía en la música, en la guitarra y me pasaba desde que llegaba del colegio hasta las mismas noches. Incluso yo perdía de hacer los deberes, porque me pasaba demasiado tiempo en la guitarra. Entonces, mis papás también me hablaban, me decían, ya, deja la guitarra, ponte a hacer los deberes. Pero, bueno, me di cuenta que era algo que me gustaba hacer y, más que nada, pues, tanto estar en la guitarra, pues, yo tenía la necesidad de escribir y contar una historia. Y, a lo mejor, lo que me pasaba en el colegio. Entonces, así fue como empezó a brotar lo que es la creación musical y escrita, ¿no? Y, bueno. ¿Y esa guitarra? ¿Cómo la conseguiste, esa primera guitarra? ¿Es la que tienes en mano o empezaste con otra, quizá una más pequeña? ¿Cómo fue la primera guitarra? Bueno, la primera guitarra era de mi papá. Era una que me contó que le había costado mucho conseguirla, porque él también quería aprender a tocar la guitarra. Sin embargo, dijo que cuatro años y solo sabía la misma canción y ahí había frenado. Entonces, yo con esa guitarra fue que aprendí y empecé. Entonces, como estaba viejita, un día llovió en mi casa y se abrió, lastimosamente. Entonces, tuvimos que comprar esta y esta de aquí la tengo como mi compañera de todas partes. Claro, como una reliquia. Amira, ¿y qué canciones eran las que empezaste a practicar con tu papá, quizá, la que él te decía, que a lo mejor te decía esta canción, me gusta, qué tal si la practicamos? ¿Cuáles eran esas primeras canciones? Me acuerdo que a mi papá le gustaba cantar una canción que se llamaba Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz Realmente no recuerdo muy bien los acuerdos, pero era una canción muy hermosa. Entonces, él me compartió un poquito de él, mirando esa canción y pues la cantaba todo el tiempo. Como yo te digo, era una de las pocas canciones que se sabía. Y ya pues creo que esa canción incluso ya se volvió especial en la familia. Claro, claro. Y bueno, y todo eso fue el inicio para que tú poco a poco vayas enamorando de más. Esto me da a entender de que tus papis como que quisieron ver reflejado en ti, en su hija, este arte de la música. Ver a su hija quizá en un escenario, cantándole a una cantidad de gente. Y me imagino que llegó un momento en que tú también pudiste estar ya en un escenario. Quizá ese primer momento es inolvidable para ti, ¿no? Así es. Es cierto lo que usted dice. Mis papás les gustaba la música, sin embargo, por situaciones de la vida no pudieron. En el caso de mi mamá, a ella le gustaba tocar el piano un poquito porque en su infancia alguna vez se metió en un cursito, pero no le apoyaron. Antes la música era mal vista, ¿no? Que no había dinero. Entonces, ella también tenía esa ilusión y me apoyaron. He tenido suerte, la verdad. Deben estar felices ahora viéndote que has hecho de este arte algo tuyo y que quizá el sueño que ellos a lo mejor no pudieron realizarlo se ve reflejado en su hija. Ahora. Yo creo que sí. Yo sé que si lo que estoy haciendo ahora los hago felices a ellos, pues estoy muy contenta. Más que nada, es algo que también me gusta. ¿Tienes hermanos, Daniela? No. Le cuento que no. Soy la única heredera. Pues bueno, me imagino que todo lo que tú estás haciendo, también quisieras llevar ese mensaje. De hecho, la música es un propósito de vida también. Y me imagino que a través de esta música tú tienes un propósito, dejar quizá un mensaje para estas generaciones y las futuras generaciones. ¿Cuál es así como que tu ideal, tu deseo a través de este arte? Bueno, mi deseo es poder expresar los sentimientos que otras personas no pueden expresar. En mi caso, yo he sido una persona que a veces no puedo expresar mis sentimientos de una forma así de comunicación, digamos, con mi familia. Entonces, a veces escribo una canción y expreso todo lo que quiero decir. Tengo un espacio para pensar y poner lo que realmente quiero decir. Entonces, creo que eso le puede pasar a muchas personas y mediante la música pueden expresarse. A veces cosas que realmente no se quieren decir y la canción tiene... Habla por su propia letra. Y tú, a ver, entiendo que tú escribes, has escrito algunos temas. ¿Cómo ocurre ese momento de la escritura? ¿En qué momento es el más apropiado donde tú escribes? Bueno, realmente creo que no hay un momento. A veces estoy ocupada y de repente vienen las ideas. No sé, es rarísimo. Y a veces no tengo nada que hacer e igualmente aparece. Y es como que no lo controlo. Es algo como que de repente aparece y hay que aprovechar la oportunidad. A veces de noche... Y tienes que estar con un lapicero, un cuadernito, no se cerca, ¿no? Porque no se puede desaprovechar esos momentos que tú dices que llegan, ¿no? Sin pensar. Sí, bueno, generalmente tengo el teléfono. Esta herramienta es maravillosa. Entonces, ya en la noche ya no tengo que estar prendiendo la luz, escribiendo. Porque eso cuando era chica y no tenía teléfono, me tocaba. Pero ahora sí ya tengo el teléfono, escribo lo que quiero. Incluso hago un voice note. Y grabo la melodía. Porque es incluso hasta la parte total. Es importante. Claro. Y al otro día revisas. Y bueno... A veces da pena porque se va la inspiración. La cosa es hacerlo de noche y ya uno tiene que descansar. Mira, qué bonito. Y sí, es algo chévere porque la inspiración llega en el momento menos esperado. Es algo natural. Y yo creo que esa es la parte importantísima del artista, ¿no? De saber atrapar, de saber acoger en el momento que llega. Porque como tú dices, se lo deja ir, pues prácticamente es algo perdido. Y mira, ¿y cómo luego vas puliendo estas escrituras que tienes y se va armando la canción? ¿Buscas ayuda? ¿Alguien es tu soporte, tu apoyo? Bueno, yo lo que hago es realizar toda la canción y después les canto a mis papás, les canto a mi familia, a ver qué opinan si sienten algo. Y yo a veces cuando veo que ya me prestan atención es porque la canción está buena. A veces dicen, ah, sí, sí, está buena. Y digo, no, no, no está pegando. Si con mi familia no pega, entonces no, esta no es. Me falta algo. Así. Claro, de ahí a partir de ahí es que la canción es aceptada por la familia, como dije. Sí, yo diría lo que es la producción musical y a trabajar con personas que saben un poco más de música y poner otros instrumentos que ya se veía. Claro. ¿Y cuál es esa canción que te llegó, la escribiste y la plasmaste, la hiciste realidad? Quizá la primera canción que tú la escribiste, la compusiste y se hizo realidad. Y ahora es una canción. ¿Cuál es eso? Bueno, una de las primeras se llamaba Te Escapaste. Fue una de las primeras canciones que incluso, bueno, digamos que la mitad de la canción yo la escribí y la otra mitad, como era una niña, pues mi mamá me ayudó. Entonces, es una canción especial. Entonces, yo creo que fue literalmente un proceso de saber cómo se estructura una canción. Porque hay que saber estructurar una canción, cosa que yo no sabía para nada en un principio, lo que es estrofa, el coro. Pero ¿cómo fuiste entonces si no sabías? ¿Cómo fuiste, Armando? Buscaste ayuda. Bueno, tu mami te dio también tu ayuda. Pero algo más, o sea, ¿cómo llegó a la conclusión? Porque una canción, para que sea aceptada en el público, debe estar bien estructurada, bien hecha. Claro, es cierto. Bueno, resulta que esta primera canción que escribí, yo la grabé con Luis Jaime. Mi papá, bueno, mi mamá, me convenció a mi papá que sí, que grabe esa canción. Y más que nada porque esto es otra historia. Yo estaba en una academia de guitarra, se llamaba La Santa Cecilia en la ciudad de Loja y conocí a una persona que sabía de producción musical. Y le mostré esa canción y me dice, ah, está linda, ¿por qué no la grabas? Yo conozco un contacto y era Luis Jaime. Entonces, conociendo a Luis Jaime, pues él me dijo, mira, las canciones tienen una estructura. Porque obviamente mi papá, mi mamá ya había hablado con mi papá y ya habíamos quedado en que, ya, bueno, apoyemos a la guau. Como un hobby realmente fue. Entonces, Luis Jaime fue quien me dio esos primeros detalles de la estructura de la música. Entonces, así poquito a poquito fui aprendiendo. Sin embargo, llegué totalmente empírica hasta donde fue en el cubio ya. ¿Y cómo suena esa canción? ¿Cuál es esa canción? Si nos puedes cantar un pedacito antes de irnos a la pausa comercial. Claro que sí. Y si te escapaste como agua entre mis manos ¿Cómo hay que respiro en mi interior? Si no quieres verme más, vete ya, por favor Cada palabra tuya aumenta mi dolor Pues somos libres de amar y ser amados Con la misma intensidad de un verdadero amor Y esta canción es capaz un trocito, espero que les haya gustado. Mis aplausos y el aplauso del público para esta hermosa, talentosa artista De Catamayo De Catamayo Que bonito poder escuchar ese Seguramente es una de las canciones que amas, que conservas en tu corazón Por ser quizá una de las primeras Con el apoyo de tu querida mamá Según nos lo dijiste Así es Así es Continuamos en esta segunda parte Junto a nuestra invitada de honor en esta ocasión Daniela Palacios Artista de Catamayo En la provincia de Loja En la parte sur del Ecuador Y le saludamos a todo el mundo que nos siguen a través de este medio virtual Bueno, Daniela, síguenos contando de esta tarea muy importante que pues te has fijado tú Porque eso es un deseo tuyo Aparte pues obviamente del deseo también de tus papis Pero más que todo es una decisión tuya que has tomado Porque pudiste haber elegido otra carrera quizá No sé, estuviste a punto quizá de seguir otra carrera Pero de pronto pues estás en lo tuyo En lo que te mueve la música Este arte maravilloso Así que cuéntanos ¿Qué hiciste? Luego tuviste que estudiar Diste tus primeros pasos en una academia Para irte formando poco a poco Ya siguiendo una línea profesional Daniela Pues claro Bueno, volviendo a lo que nos quedamos antes Después de que mis papás descubrieron Que me gustaba mucho la música Y que me estaba yo mismo enseñando con los videos de YouTube Entonces decidieron meterme en una academia Que se llamaba Santa Cecilia en la ciudad de Loja Y pues ahí recibí guitarra y canto Sin embargo estuve ahí unos mesesitos nomás Y tuve que salirme porque también seguía estudiando Y tenía que viajar de Catamaya a Loja Entonces verdaderamente que era pesado Más adelante también recibí clases con la profesora Verónica Chauvin De canto y lo mismo Todo fue a sub y baja, a sub y baja Y yo iba adquiriendo conocimiento de poquito a poquito Sin embargo Más adelante conocí a una persona que es muy especial Se llamaba César César Torres No, César Bueno, es una persona muy querida Que es un excelente artista Y bueno, él me ayudó con mis primeras bases Realmente ahí fue donde dije Ok, ya estoy entendiendo más la música Y no es hasta ahora que conozco también a una persona Que también es muy importante en mi En la parte de vocalización Porque al final es lo que más he usado en mi carrera Claro Entonces Se llama Luis Freire Vive en la ciudad de Loja y también he tenido que viajar Entonces ha sido un proceso fuerte, duro Porque me ha tocado estar entre colegio Y viajar He tenido que posponer, digamos, salidas con mis amigos Para cumplir mis responsabilidades Sin embargo también menciono que estaba También en otros cursos como en baloncesto, fútbol Yo era fanática del deporte realmente Mi sueño era ser deportista Pero la música apareció Y pues a pesar de que he participado Claro, estaba en la liga de Loja Estuve tanto en básquet como en fútbol Y por ahí viajamos a Guayaquil Jugamos este Inter Inter ¿Cómo se dice? Este Del país Y pues como Grupos del país Y tuvimos roce con el equipo de Guayaquil Y fue Fue especial Y más que nada, bueno Ese ha sido mi recorrido Y creo que son cositas que A lo mejor no tienen nada que ver con la música Sin embargo creo que me han ayudado a madurar Por supuesto Y a tomar decisiones que Aparentemente Parecen que son decisiones sencillas Pero a tener un control más emocional de mí mismo Y de las cosas que hago Por supuesto, claro Tratándose de una jovencita Bueno, de tu edad Quizá tus Entonces quizá unos 12, 13 años 14 años Por ahí es cuando Estabas en este Va y ven De acá para acá Y yo creo que Es una decisión muy seria Muy responsable De tu parte De hacer este camino De la música Porque Me imagino que en ese entonces Tus compañeras Tus compañeros De tus amigos En ese entonces De tu misma edad A lo mejor te Inclusive te criticaban O a lo mejor te decían Que estás un poquito loquita No sé ¿Qué recuerdas de esos momentos? Porque Para tomar esta decisión Hay que realmente Amar Sentir esa pasión De la música Para decidirse A esa tempranidad Dar ese paso Y sin retroceder Claro que sí Bueno Como tú sabes Esto de la música No es como Bien visto Como algo que lucre Algo que digas Esto quiero que siga a mi hijo Y le va a ir bien En la vida O sea Realmente es un camino duro Yo Como te cuento He empezado desde los 14, 15 años Y tratando de mostrarles A mis papás Que Me gusta esta carrera Y pese a las dificultades Yo estoy dispuesta A luchar por ello Y entonces Sí Mis compañeros De alguna forma Me decían Vos nunca tienes tiempo Para nosotros Nunca sales con nosotros Y más que nada Yo a veces pido apoyo Digo Ayúdame por favor Con tu like Este Entonces Me describen Pero vos Ni nos vemos contigo Y quieres que te apoye Entonces Entonces Es un poco difícil Porque a pesar de que Es una carrera Que se supone Que debe ser De compartir con la gente De estar con la gente A veces Necesitas tu espacio Para poder También ¿Cómo se dice? Llenarte de toda esa información Porque para dar un buen producto Necesitas estudiar Necesitas tu tiempo Necesitas Esas horas que nadie ve Preparándote Para poder Lograr Eso que la gente no ve Entonces Si ha sido Un chance difícil Y en mi colegio También me decían Mija Usted pongas a estudiar En vez de la música La música no le va a dar Y sinceramente es chistoso Bueno De Quito Es una ciudad grande Entonces Hay que aprovechar Lo que uno tiene Pues Háblanos de tus De tus presentaciones Que has tenido ¿No? Hasta el momento Quizá aquí en la ciudad En la provincia O quizá fuera De la provincia De Loja ¿Dónde te has presentado? Y quizá Nos puedas contar Esas experiencias Que has tenido Bueno Entre las Que Más importantes Fue Fue que participé Principalmente En la Feria de Loja Unas tres veces Primero Participé yo sola Abriendo un show De un artista Que realmente No recuerdo Pero el siguiente show Abrí El La Feria De De Miriam Hernández Y después También abrí La Feria Del siguiente año También Con Con Samo Del grupo Camila Ya Uno de los Que más recuerdo Y para mí Es importante Y especial Porque Pude Conocer A A Vilma Palma Estuve En la ciudad De Cuenca Abriendo también El show De Vilma Palma Y Elefante Entonces Mira Qué bonita Qué bonita experiencia Porque Cualquiera dirá Nada Pues Ella solamente Va a hacer La apertura Quizá Del evento Pero En sí Esto es una gran Responsabilidad Porque es El artista Que va justamente A poner en calor Si se puede decir Al público A prepararlo Para lo que viene Entonces Es una gran Responsabilidad Tuya Claro A veces El público Pues está esperando Al Al artista Principal Y chuta Que entre otro Artista Y no esté a la altura O no les gusta Al público Realmente Es Pues sí Una carga Un peso Entonces Hay que hacer bien Las cosas Y Me ha ido bien A veces O sea Ya hablando Generalmente Y a veces Migo mal Pero Especialmente En estas partes Ha sido Venido bien Y Y bueno Estoy muy contenta Porque de todo Se aprende Por supuesto Bueno Tú eres Tú eres una mujer Creyente Vienes de una familia Creyente De fe Me parece que también Estuviste Fuiste invitada A uno de los Eventos importantes Religiosos Que es acá En la provincia Como es la romería De la Virgen del Cisne Me parece que estuviste Por ahí también No sé si nos puedes Recordar O Algo Algo De aquello Porque Porque justamente En la parroquia De Cisne Me parece que estuviste En alguna ocasión O me equivoco Daniela Sí Creo que Sí En el Cisne Canté una vez Me acuerdo Y Sí Ahí también Estaba chica Estaba muchacha Me acuerdo Que canté dos canciones Y Todavía tenía miedo Tenía miedo De presentarme Frente al público Pero ahí Canté con Con el corazón Al fin y al cabo Era para Para Dios Para la situación Para la de En el Cisne Claro Y con ese frío Que hace arriba En el Cisne Sí Imagínese Un frío Ya a las manos De los nervios Más frío Bueno ¿Qué más Que otras actividades Tienes a lo mejor Pendientes A dónde quieres llegar ¿Cuál es tu Tu sueño Quizá Cercano Que quisiera Que se te cumpla Ya Daniela Bueno Sinceramente Al principio Uno no sé Se imagina Ser famoso Que la gente Lo conozca Lo aprecie Pero ahora Lo que pido Es Que la gente Valore Lo que yo hago Lo que yo escribo Que Que más que nada Lo sientan En su corazón Y lo lleven En su corazón Porque Actualmente Usted escucha Canciones urbanas Que a veces Son canciones Que no No tienen Un significado Emocional O sentimental Entonces Hay mucha gente Que es famosa Por eso Escriben canciones De ambiente Yo lo que quiero Es escribir Mi música A lo mejor Suavita Pero que Les llegue Al corazón A las canciones O sea No estoy diciendo Que no voy a hacer Música Alegre O de ambiente Sino que digo Que las canciones Que tengo ahora Y que voy a seguir Haciendo Porque es parte De mí Que sean Para el alma De las personas Y que los resguarden En su corazón Y sean para expresar Sus sentimientos Claro Que sean Una Una motivación Para Para crecer Para hacer Algo positivo En la vida Hablando de las canciones Daniela Están O han sonado En la radio Quizá cuando tú Has escuchado en la radio ¿Cómo te has sentido Cuando Ha sonado Tus canciones En la radio ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Pues Yo me emociono Hortísimo Me acuerdo Cuando sonó La primera vez Una canción En la radio Fue que Mi mamá me dijo Ay tu canción Y todos Ay mi canción En la radio Y éramos tan emocionados Con mi papá Y mi abuelita Justo estábamos En un paseo familiar Y todos sentimos Una emoción Decíamos Bien Daniela Estamos bien Entonces Actualmente Pues todavía Me sigo sintiendo Feliz Porque la gente Está pidiendo Mis temas Todavía 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 Estoy en su memoria Las personas Que están en la radio También me apoyan Entonces Como no Me siento valorada Y muy querida Así que Emocionado Claro Y aquí estamos Para seguir apoyando A nuestros músicos Especialmente A artistas Como tú De acá De nuestra tierra Leonardo ¿Qué te parece Nuestra invitada Y su historia? A ver Por ahí estamos bien Con el audio Bueno Estaba concentrado Escuchándoles El diálogo Que me tenían Con Daniela Y bueno Pues ya Daniela Nos ha comentado Algunas cosas Que realmente Quienes Hemos estado En el mundo De la radio Hemos desconocido Porque realmente Pues siempre Cuando se hacen Las entrevistas En la radio Son un poco Más directas Especialmente Cuando se refiere Al lanzamiento De algún tema A la promoción Y bueno No se topa Esta parte Fundamental Como decía Ramiro Del trabajo Que realiza Realmente El artista El compositor Y eso Habemos Muchas personas Que no lo Valorizamos Sinceramente No Simple Simplemente Pues decimos Bueno Fácil Cantar Hacer un video Subirlo a las redes Sociales Y ya No pasa más Pero tras eso Hay un trabajo Un sacrificio Y una inversión Y una inversión Porque para hacer Un videoclip No hablemos De un video Porque una cosa Es un video Y otra cosa Es ya una producción Donde Ya hay algunos elementos Para producción Tanto en lo audiovisual Como Perdón En el audio Como también La parte de audiovisual En todo caso Hay pues una inversión También Y un sacrificio En sí Del artista O de la familia Que está siempre Pues ahí Apoyando En este caso A Daniela Que es La base fundamental Que es su papi Su mami Y toda la familia En sí Y que quienes Hemos estado cerca Aquí en nuestra ciudad Y le hemos visto Trabajar fuertemente Y bueno Algunas cositas Que ya nos ha contado Daniela Que desconocía Realmente Y es importante Porque esto también Nos motiva a nosotros Como quienes estamos En este mundo De la comunicación Para poder también Difundir Capaz A la gente A otros Artistas Que también están Emprendiendo En este mundo Fascinante De la música Que la situación No es tan fácil Como dijo Daniela Porque cuando Empiezan los chicos Siempre Piensan que De un rato a otro Ya van a ser Famosos Como los grandes Y lamentablemente No es así Tan fácil ¿No? Claro Lógicamente Con trabajo Y sacrificio Se lo puede lograr Pero en todo caso Vamos a seguir Dialogando Mi estimado Ramiro Con Danielita Pues bueno Así es Así es Leo Pues queremos Felicitar El trabajo Que hace Daniela Pues ya lo has dicho tú O sea Nada es fácil Mucho menos Este tema De la De la parte Artística Aunque pareciera Que fuera así Tan sencillo Pues no Hay un gran trabajo Dedicación Pasión Y muchas Y muchas lágrimas En ocasiones Muchas lágrimas También Así que Felicitamos A Daniela Tiene mucho Camino por recorrer Y sobre todo El apoyo De sus papás Que siguen Soñando En ver a Daniela Una gran profesional Daniela Daniela Está con la guitarrita Ahí Así que Vamos a ver Si le pedimos Que nos cante Una de las canciones También Quizá Las más recientes Daniela Porque sabemos Que tienes Algunas canciones Que han pegado Muy bien En los medios De comunicación En la radio Me parece Que también Tienes Algún video Que hiciste Algún videoclip No sé Si quieres Contarnos brevemente Y también Que nos Compartas Una de tus Canciones Favoritas En este programa Claro Que sí Bueno Les cuento Que últimamente Lancé Una nueva canción Con Luis Jaime Torres Quien es También Un artista También Tiene el nombre De Cósmico Entonces Esta canción Para mí Es especial Porque bueno Está compartida Con esta persona Que fue Mi primer Productor Musical Y es Un buen amigo Entonces Les invito Que vayan a verlo Es una canción Muy linda Y por supuesto Se las voy a dedicar Para que Puedan escucharla Y apreciarla Y pues Que la vayan a visitar Y no se olviden Del like Del apoyo Que saben que Actualmente Las redes sociales Son Importantísimas Entonces Su like La compartida Nos ayuda mucho Los artistas Para poder crecer Entonces Esta canción ¿Cómo lo haces? Suena y dice Así Siempre Una llamada tuya Por el celular Un mensaje Diciendo Volvamos a intentar Y quiero creer Que esto es real Las decisiones Que no es la primera vez Que no es la primera vez Yo te juro Que quiero creer Dime 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 cómo lo haces Dime cómo lo haces Dime cómo lo haces Para adivinar Qué punto de liberar Dime cómo lo haces Dime cómo lo haces Para luego volver Oh no Dime cómo lo haces Dime cómo lo haces Dime cómo lo haces Dime cómo lo haces pero desde el corazón ¿Y cómo lo haces, Daniela, para tener ese talento, esa voz, ese carisma esa forma de llegar tan especial? Bueno, lo dejamos ahí Daniela, prácticamente estamos muy contentos de haberte elegido para que seas nuestra invitada en la apertura de esta semana de actividades aquí en Escenario, así que muchas gracias por habernos acompañado y quisiera que nos dejes quizá un mensaje final para toda la juventud de manera especial, para quienes necesitan quizá un incentivo, un motivo para seguir viviendo tú sabes la situación tan difícil que hoy atraviesa sobre todo la juventud pero tú puedes ser un referente de motivación, eres un referente de motivación algún mensaje final que les quieras dejar a ellos y a todo el mundo Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad y mi mensaje para los jóvenes que están emprendiendo en el arte en lo que les gusta, ¿no? Decirles que lo hagan, o sea, que no pierden nada en intentar y más que nada que no tengan miedo o sea, el miedo nos detiene a todos miedo a fracasar, miedo a qué dirán entonces, decirles que el hábito es importantísimo decidir hacer algo por ti mismo y hacer un hábito hacerlo un momento todos los días eso va a formar la persona que eres si tú dices no hoy, mañana va a ser mucho más fácil entonces, mis amigos crean en ustedes mismos que nadie lo va a hacer ustedes mismos van a ser los protagonistas de su historia entonces, creer en uno mismo es muy importante así que, con esa autoestima para arriba crear un hábito así que, mucha fuerza y un abracito grande Muy bien, muy bien, mi estimada Danielita ¿y cómo te encontramos en las redes? Me pueden encontrar como Daniela Alejandra 593 Ecuador en Facebook, en YouTube, en Instagram y nuevamente les digo, mis amigos recuerden que las redes sociales ahora es importantísimo así que, la forma que pueden ayudar al artista local, nacional es poniendo like, compartiendo y pues, por supuesto, desde ya yo estaría muy agradecida por todo el apoyo así que, eso mis queridos amigos así que, Daniela Alejandra 593 Ecuador no se olviden Muy bien, mi estimada Danielita Alejandra Palacios gracias por habernos acompañado en nuestro programa estamos muy agradecidos de todo corazón esperamos que te vaya muy bien sabemos que así será deseamos que cumplas tus sueños y que sigas adelante con ese proyecto de entregarle al mundo tu talento a través de la guitarra a través de tu voz muchas gracias muchas gracias un abrazo grande gracias cuídense mucho de esta manera amigas y amigos llegamos a la parte final de nuestro programa escenario rostros que dejan rastros mañana les invitamos una vez más tendremos un invitado especial de lujo también como todos a esta hora así que, no se lo pierdan que la pasen muy bien gracias aquí se cierra el telón volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función escenario rostros que dejan rastros